El 8 de marzo no tenemos nada que celebrar, pero sí mucho que exigir. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua! Este 8 de marzo algunas mujeres con familiares de presos políticos de Pasaya manifestaron no tener ningún motivo para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Sino más bien que es una fecha para exigir justicia y libertad de sus familiares detenidos por el gobierno sandinista. El 8 de marzo nosotros no tenemos nada que celebrar, pero sí tenemos algo que exigir, como es la liberación de los más de 120 presos políticos que aún se encuentran secuestrados por la dictadura. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Justicia para los asesinados! ¡Libertad para mi hermano Norman Cárdenas Ortiz de Masaya! Como esposa, como madre, como hermana, como madre, como vecina, el dolor del prójimo y las mujeres en general, hoy en día no tenemos nada que celebrar, pero sí seguimos exigiendo la libertad en Nicaragua, la libertad y el derecho que tenemos de expresarnos con lo que no está bien, con lo que no es justo. Y allí estamos alzando nuestras voces desde los rincones de donde este régimen nos lo permite. Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua, Loela Vilca, ¡Libertad para Nicaragua!